Bueno, es una capacitación a 60 profesores de educación física de Formosa Capital e Interior de la provincia a cargo del Servicio Nacional de Rehabilitación a raíz de un convenio firmado entre el Ministerio de la Comunidad y este servicio. ¿Y los detalles que se pueden mencionar? Bueno, es una capacitación intensiva que ya a raíz de este convenio, 10 profesores de educación física de 8 del interior de la provincia y 2 de Capital ya los llevaron a cabo en Jujuy. Esto los habilitó a la elaboración de proyectos de equipamiento deportivo y material recreativo que se efectivizó en nuestra provincia entregándose a esos municipios y a la Municipalidad de Formosa. Y también los habilita para la presentación de proyectos de accesibilidad de todo lo que sea deportivo y recreativo. ¿Las expectativas que tienen? Bueno, realmente los profesores, sobre todo los del interior de la provincia, muy anhelado esta capacitación que se efectiviza gracias a la gestión del Ministro de la Comunidad, el doctor Aníbal Gómez.